¿Te vas un año a Estados Unidos? Sí, bueno... ¿Qué año te vas? ¿77? Me voy a ir al 78. Estuvimos un tiempo afuera. En ese momento está Alicia, mi mujer, con Lisa, que era chiquitita, tenía un año y medio, creo. Bueno, yo primero me voy con mi manager para saber en qué país íbamos a parar. Porque las amenazas eran telefónicas. Y nos empezamos a asustar y bueno, nos fuimos. Concibimos un pasaje de Avianca. ¿Dónde te fuiste? Nos fuimos a Perú, a Bolivia, fuimos a Caracas, fuimos a Costa Rica, a Colombia y también a México. Y estábamos en México y dijimos, bueno, el país que más nos gustaba era Costa Rica porque no había militares. Pero bueno, en ese momento llamé a Gabriela, que era Gabriela Molinari, que era la primer cantante de rock de la Argentina, que en ese momento estaba viviendo con Edelmiro Molinari, guitarrista de Almendra. Y ella me invitó a su casa a Los Ángeles. Entonces, es cosa que le agradezco de aquí hasta el infinito, lo que hizo ella por mí, porque nos dirigimos a Los Ángeles y ahí nos pasaron cosas realmente gloriosas. Como por ejemplo, a los tres días, ver actuar a Bob Dylan en el Universal Studio, presentando a Ad Budokan, un álbum de Dylan. Después fuimos a la entrega de los premios que estuvimos al lado de Crosbes y Lagnage en la Hollywood Boulevard. Qué increíble, porque eso te pasó 77, ¿no? Sí. Y vos en el 70 habías llegado, hacía 8 años, o sea, habías pasado un montón de agua bajo el puente, pero tampoco es que tenías 25 años a partir de eso, ¿no? Te pasó todo muy rápido. Sí, 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 exactamente. Ya con éxito acá. Por ejemplo, llevábamos, como éramos medio inmigrantes, yo llevaba los discos que había sacado y llevaba mi único disco de oro. Yo tenía un disco de oro que había ganado en Missy Hall, por la venta de mis discos, creo que era el cuarto. O sea, cuando yo iba, había que trabajar, entonces fuimos a pedir trabajo y había que ir a... Había una oferta de limpiar jardines. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿No me digas que limpiaste jardines? No llegué, pero estuve vendiendo álbumes de foto con Gabriela, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero en realidad había una cola de gente por un trabajo que era para limpiar jardines. Me parecía que estaba bien hacer eso porque hay muchos jardines en Los Ángeles. Y me fui con el disco de oro, ¿no? Entonces cuando le mostré el disco de oro al tipo que a ver si me tomaba para limpiar jardines, me miró con una cara y me decía, el tipo ganó un disco de oro, después se hizo violador, lo metieron preso porque está loco, ¿cómo venir con un disco de oro a pedirme trabajo para limpiar jardines? Porque tener un disco de oro para un norteamericano es una gloria, es como vender más de un millón de placas y a un tipo que ya tenés un caudal de dinero en un banco, ¿no? Yo fui a hacer esas cosas. Estando en Los Ángeles, ¿empieza a hacerse el cuarto LP? Sí. Cuando regreso, lo grabo, empecé a grabar, tenía las partes de solo el periodo, tenía un par de... Que es muy folclórico. Y era muy ritmo... ¿Cómo empieza a formarse? ¿Me contás cómo empieza a construirse ese tema? Así lo iba sacando, eso es lo que empezaba a aparecer en tu cabeza. Viste que es muy pentatónico, es muy folclórico, muy guay, ¿no? Y la letra me inspiré en cosas personales, pero también en la gente que tenía que irse a vivir una cultura diferente como le pasaba, como le había pasado ya a Mercedes Sosa, a Horacio Baraní, a Cesar Isela, ¿no? Estás cumpliendo años, pero nos regalás ese tema vos a todos. Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que el engaño no me sea indiferente Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Que el engaño no me sea indiferente Que el engaño no me sea indiferente A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Ahora, ¿este tema es tuyo o ya no es tuyo? Este tema es un himno de todos, ¿no? Lo han cantado... En realidad, no sé qué pasó con la canción Son esas cosas que pasan con las canciones Que quedan a través de las épocas, de las generaciones Esta canción nunca tuvo un videoclip Nunca tuvo difusión en la radio Y sin embargo fue una canción Que está traducida exactamente a todos los idiomas ¿A todos los idiomas? En ruso, en sueco, en alemán En yiddish, en israelí Está traducido al árabe ¿La sabés en nuestro idioma? Al inglés, no Tengo todas las versiones Tengo las versiones de Sobre el Piro ¿Y qué habrá pasado? Está cantada por mucha gente El último que la cantó fue El nieto de Pete Seeger Pete Seeger, para el conocimiento de la gente Es el que estaba con Woody Guthrie El que iba a visitar Bob Dylan Cuando Bob Dylan llega a Nueva York Lo va a visitar a Woody Guthrie Que era como el primer folk singer de protesta Contestatario Que hablaba a favor de los obreros Y iba con Pete Seeger Al hall de los sindicatos Para que... O a las fábricas Para que los obreros se sindiquen Bueno, el nieto de Pete Seeger La cantó en inglés ahora También la canté con Joan Baez En el Lincoln Center Un homenaje a Mercedes Sosa Y también los últimos que elaboraron Fue un grupo que se llama Ulandish Que son tres pibes Un hondureño, un marroquí Y un pakistaní Que armaron un grupo Y vendieron como un millón de placas Con una versión Así bastante hablada Rapeada inclusive ¿No? De Sobre el Piro de Dios Con un video maravilloso Que hicieron muy lindo Esa es una canción bendecida Estoy todo el tiempo Autorizándola Para que sea publicada En un libro En los países Donde se enseña castellano Siempre la ponen Y también está En un libro De canciones por la paz Que estoy al lado De Imagine De John Lennon ¿Ah, sí? ¿Sóbre el Piro de Dios? Sí, sobre el Piro de Dios Con varias canciones Una japonesa Una canción alemana Bueno, es un libro De canciones Que son canciones Por la paz ¿Vos sos consciente Que te inmortalizó esa canción? Fue elegida también Por Juan Pablo II ¿No? Claro Para ser cantada Porque Juan Pablo II La cantó acá En Buenos Aires Cuando vino Cuando vino Le dieron la letra Toda la gente la cantaba Y Ahí están pasando El video de Aulandis ¿No? Sí Bueno, ahí está Mercedes León Tienen todo acá No, tenemos Sabíamos que venías Ahí está Aulandis Ahí lo estamos viendo Dame Vamos a los años 80 Ahí haces Grabás 7 años ¿No? Ahí grabo 7 años En donde Está Cachito Donde está Cachito Campeón de Corrientes Y Este Está Carito también Creo No me acuerdo Bueno, mirá Fue una recopilación Porque en realidad Yo estaba pasando Por un momento De no No podía componer Canciones ¿Por qué? No sé Son esos momentos Que uno no está Pasando un buen momento Entonces el presidente De la compañía Me dice Bueno, hacete una recopilación Entonces Bueno, ¿y cómo le pongo al disco? Y él me dice Bueno, ponele 7 años Que son los 7 años Que hace que estás acá En Missy Hall Hice una recopilación Así rápida ¿No? Y fue el disco más vendido De toda mi carrera Se vendieron Lo que te sale natural Más de un millón de placas Este Fue increíble Lo hice Fue una recopilación Que elegí los temas En dos horas Y salió el disco Se llama 7 años Y fue el disco más vendido ¿Y cómo nace Cachito? ¿Por qué Cachito? Bueno, yo te conté antes Que yo era amigo de Tarragó Yo me había hecho amigo De Tarragó Ross Y él me enseñó mucho Respecto al Chamamé A mí, de todos modos Ahí siempre me gustó El Chamamé El Chamamé parecía Una música muy fuerte Igual que las chacareras ¿No? La música correntina Es muy fuerte Hay un movimiento muy grande Como el Cuarteto de Córdoba Por ejemplo Ahora vamos a llegar A verlo alío Entonces empecé Empecé a A joder con la armónica ¿No? Y compuse Desde Corriente a Buenos Aires Un señor lo vino a buscar Cuando estacionó su auto Vino el barrio a saludar Chao Cachito, chao Vas a ser el campeón Desde aquí te alentaremos Por la televisión Por la televisión Por la televisión En la noche del debut Corriente estaba prendido Y un solo grito se oyó Cuando el correntino entró Vamos Cachito Vamos Cachito, vamos Debe ser el campeón Desde aquí te alentaremos Por la televisión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, 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 ay Y un solo grito se oyó Y un solo grito se oyó Y un solo grito se oyó Carito está, no me acuerdo si está en ese disco, pero es una canción de Ushuaia La Quiaca ya, Carito, ya de la época esa, me parece que la grabamos en el primer disco de Ushuaia La Quiaca. Es una canción, una de las que más me gusta de mis canciones. La música es de Antonio Tarragorroz, y la letra me encanta. Hay una parte que es muy del campo, que dice... Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Yo me acuerdo cuando yo araba con mi abuelo, que él tiraba las semillas, era con caballos, y nos sentábamos los dos en dos asientos, y sobre una cosa así que medía como cinco metros, iba tirando semillas. Y las gaviotas venían de atrás picando las semillas, por eso la letra esa. Y me pareció muy acertada. Pero lo que pasa es que la canción está hecha porque Tarragorroz quería hacer una obra de teatro. La obra de teatro era muy hermosa. Eran ellos tocando, y entraba un cafetero hablando en porteño, que vendía café y gritaba dentro de la sala. Entonces el tipo del escenario le dice, flaco, estamos tocando, un poco más respetuoso. Entonces empiezan a pelear, uno con acento correntino y el otro con acento porteño. Hasta que la pelea se hace tan grosa, tan grande, que el porteño empieza a aflojar y le empieza a salir el acento correntino. Y entonces al final el tipo se rinde vencido, se deschaba que es correntino, y que se hace pasar por porteño para poder subsistir en esta ciudad tan problemática. Por eso la canción habla de la identidad, ¿no? Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentiras, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra, para volar como el sorzal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, suelta tu piedra,